Música Y por cada oreja de Tegüentes Pagaban un patacón Los Tegüentes Nunca fueron un pueblo de Lanza Sin embargo, quedan muy pocos ya Los Tegüentes Los Aónique Los hombres del sur Como quiere decir la palabra Aónique 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 En cada parte del río Santa Cruz Está llorando Está llorando El silencio en el azul Por donde ayer Por donde ayer Aónique 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 Aónique